Damas y caballeros, hoy es un día importantísimo, hoy se ha presentado el Alpine A522, el coche del plan, ni Mercedes, ni Ferrari, ni Red Bull, ni historia, el coche con más expectación del paddock, ha sido presentado hoy, día 21 de febrero de 2022, por fin sale a la luz, el coche ilegal, como dicen algunos, el llamado a arrasar la temporada 2022 y los años venideros. Ahora ya, hablando en serio, todo el público de la Fórmula 1, tanto español como extranjero, tienen muchísimas esperanzas puestas en este coche. La verdad es que todo el mundo, o la inmensa mayoría, queremos que vaya bien. Fernando Alonso y Esteban Ocon merecen ya por fin tener un coche con el que poder brillar. No, digamos, luchar por el campeonato, pero por lo menos, un monoplaza con el que pueda brillar, pelear por podio y, ¿por qué no?, ganar carrera. Pues antes de entrar en materia, si te gusta el deporte del motor y quieres estar al tanto de toda la actualidad, no dudes en suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales para ayudar poco a poco a las familias de neumáticos intermedios. Sin más dilación, allá vamos. Finalmente, la supuesta filtración de la que hicimos, los últimos ecos en nuestras redes sociales e incluso dedicamos parte de nuestro último podcast resultó ser completamente falsa. Los colores mostrados en esa presentación, que fue horrible, fue horrible, aquella presentación falsa, no se han correspondido con la realidad. Lo primero que podemos anunciar es la presencia de BWT en el monoplaza, no solamente en el coche, también en el nombre oficial completo del equipo, ya que BWT, que estuvo con Force India de 2017 al 2018 y con Racing Pointer 18 hasta el 20, estuvo patrocinando esos equipos y ahora va a hacer lo mismo con Alpine, aunque no exactamente de la misma manera. También hay que decir que Otman Safnauer, que estuvo en Racing Pointer 18, este año se viene a Alpine como team principal. Alpine ha jugado al despiste con todos los aficionados. Durante esta época de presentaciones, las filtraciones en los monoplazas es algo muy habitual y Alpine, desde luego, no ha querido ser menos, pero ha sido el equipo que más ha jugado al despiste y yo creo que parte del plan consistía en engañarnos a los aficionados porque presentaron un coche al público, un coche real, completamente rosa, como el Racing Point, con un poquito de azul en la parte posterior de la cubierta motor y minutos más tarde se ha demostrado que no era real, sino que la Liberty va a contar con el azul como protagonista, esta silla siendo la Liberty definitiva. Un diseño absolutamente precioso, en nuestra opinión, que afortunadamente lo vamos a ver a lo largo de la temporada. Hubo expectativas de que el coche, la verdad, no cayó muy bien o no casó muy bien la idea de introducir el color rosa, pero la combinación del azul con el rosa la han sabido encajar bastante bien. Me parece uno de los coches más elegantes de la parrilla. Los monos se han cambiado también de color con respecto al año pasado, se ven muy simples y básicos, propio de los juegos de Fórmula 1 de ECO de Master, siendo el azul combinado con el rosa. Lo que es el coche en sí hay mucho que comentar. Tiene una serie de branquias tan característica que ya lo hemos visto antes, por ejemplo en el Ferrari y en el Aston Martin. Sus pontones, en cambio, son bastante más parecidos al Mercedes, son muy cortos y caen muy pronto al suelo. La tapa del motor tiene esos ensanchamientos que ya veíamos en la temporada pasada y donde vemos algunas franquias extras. En cuanto a los pontones, si bien no son inexistentes como se rumoreaba, siguen la línea de la mayoría de los equipos de tener entradas de refrigeración muy estresas. Recuerdan un poco a las del Ferrari. Destaca también los alerones, que son bastante planos. Para el ala delantera se ha apostado por cuatro flaps, sea como sea. Mañana va a haber Filming Day, así que es cuando veremos por fiel monoplaza en pista. Y lo mismo, a lo mejor alguna pequeña diferencia con respecto a la presentación, yo no lo vería descartable, la verdad. Fernando Alonso también ha comentado que en esta presentación, de hecho, han escondido muchas piezas. O sea que hay que estar atentos al Filming Day porque vamos a tener que jugar el juego de las siete diferencias de presentación comparado con el primer día de rodas en pista. Bueno, ¿qué os ha parecido el coche? ¿Os ha sorprendido esta valga redundancia sorpresa de última hora? Haznoslo saber en los comentarios. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, darle a like y seguirnos en todas nuestras redes sociales para hacer más grande a la familia de neumático intermedio. ¡Hasta la próxima!